Para ganarse el premio que está ahí adentro, tiene que cumplir los retos que me mandó la gente ¡Dale! No, 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 no No, 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 no Y pero las chicas tienen que ver los prohibidos No, no Bienvenidos familia, después de tanto tiempo, como los extrañaba Bienvenidos a un nuevo video, como leyeron en el título, este video es muy especial y emotivo Así que les pido que se queden hasta el final del video Teo en este momento está con un celular que no le anda Él lo quiere usar para streamear, para hacer historias de Instagram Y no tiene nada, pobre Así que decidí hacerle una sorpresa, él no sabe nada de todo esto Les fui a comprar uno de los últimos iPhone, uno de los mejores Para que tenga para poder streamear, para poder hacer historias y todo Así que bueno familia, les pido por favor que dejen su like, que me apoyan muchísimo y que se suscriban al canal Y Teo, para ganarse el celular va a tener que cumplir una serie de retos que me dejaron ustedes en mi Instagram y en mi canal de YouTube Retos que están muy divertidos Así que ahora van a ver, como les digo, quédense en el video Y vamos a ver su reacción, yo creo que se va a emocionar mucho porque a mí se la espera Así que bueno familia, los quiero muchísimo, esto también es posible gracias a ustedes Así que vamos con el video Ahí adentro está la sorpresa, son muchas cajas Mamá ya sabe lo que es, así que Vamos a la pieza a sorprender a Teo Él ni sabe que vengo ¿Qué haces bacha? Te estoy filmando porque te tengo una sorpresa Te tengo un regalito, tenés que venir abajo ¿Te imaginás que es o no? No, la cara sí que es de tu PC Bueno es algo relacionado a los gamers Teo, para ganarse el premio que está ahí adentro Tiene que cumplir los retos que me mandó la gente Así que, mamá, por favor Yo tengo acá los retos, no, yo los tengo Ah bueno, le doy el primero, a ver Son cinco retos que tenés que superar No entiende nada, Tebi Que te ponga todas las remeras que tenga Y sí, lo tenés que cumplir Todas las remeras que tiene Teo, vamos Primer reto, ponele onda porque lo vendo, eh Uy, te vas a cagar de calor, negro Pero a algunas le quedan chicos Che, en esta pieza, viste que yo no vengo nunca Vea, vea ¿Hace cuánto no se baña Tebi? No lo vamos a decir Bueno, las que pueda No, una ríe a la otra Vamos Teo, dale Vamos Teo, vamos Tiene que ordenar, tiene que ordenar todo Ordena mamá ¿Vos querés premio? ¿Querés premio o no? ¿Quiere premio o no Teo? Es lo que siempre Vamos, eh Dale, dale, ponele onda Más ritmo, más ritmo Mamá sabe que es el premio, sí Yo sé que es el premio, sí Y está muy bueno, ¿no? Sí, está muy bueno Se merece cada dos retos Eh, sí, se merece cada dos Y tendría que hacer esto y más Todavía Una pista No, mirá, lo que vamos a hacer va a ser así A medida que Teo vaya pasando los retos Vamos sacando las cajas Porque no es eso la caja original Caiga adentro es otra cosa Está bien, está bien O sea, cumple un reto Cumple un reto Sale una caja ¡Claro! Cumple un reto, sale una caja Bien, eh ¿Cuántas va ahí? No sé, ya van varias ¿Creció eso, eh? Ese pantalón de ahí, boludo Este, qué mal pensado que son Dios ¿Cuántas va? Cuatro Vamos, cuatro, vamos Cuatro Teo, eh Y Teo ponga, wey Esa es la chiquita No, dale ¿Qué señalás, Gato? Vamos, eh Dale Teo No No, aire no Si, porque va a estar pirata de repente No 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 Una más Y no jodemos más Ta 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 Ok Primer reto Cumplido ¿Se puede sacar todo ahora? Que ahora No Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Ya puede sacar la primera caja Me tiré No, no, no Esa es una Saca Se va esta, chau No, no, no Muy bien ¿Queda esa? Listo Ahora Segundo reto Segundo reto Segundo reto Aprender gimnasia artística Bueno Tiene que hacer una vertical contra la pared No, mamá lo va a ayudar Para los que no saben Mamá hizo mucho tiempo gimnasia artística Así que Estaría bueno que mamá haga una muestra, eh Si Contra la pared E A E A ver Igual a que va a pasear todo con la pared No, no, no Con el premio Si se rompe cagamos Vamos, eh No No Cagón Dale, cagón No, no No Vos sos un chanta, boludo No 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 Vertical contra la pared Vamos Vamos Dale, mami Dale Es una boludez Dale Te puedo patear Ojo, ma, eh No quiero grabar un accidente en YouTube Perfecto Pero mamá te ayuda, boludo Más Muy bien No 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 vale No vale eso, no No Que quiere hacer Bueno, dale Lo ayudas vos Va, eh Dale Dale No No Si no lo cumple hay premio Dale Teo Dale No puedo Impulsate Dale Dale No Tercera y última chance Va, eh Va Como salga, dale Como salga, está aprobado Dale Va, 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 va Un poco más, un poco más Un poco más Dale, ma, fuerza Mister Musculo Va, 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 va Muy bien Bien Jajaja Mirá como le dejaste a mamá Mirá El premio para mamá Me parece, eh No, va, va Un dé Bueno Pasa a la siguiente etapa Mirá Porque soy bueno Esta Pasa a la siguiente etapa Sangre ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Ese es el Real Otey Muy bien Una zapatilla Dejala ahí Eh, deja ahí ¿Te gustan las zapas? Las zapas van también igual, eh Pero no son las zapatillas Está dentro de eso Siguiente Si Por favor, Elianita El de ración fue todo mío Así que no hay más No hay más Este no lo voy a hacer yo Lo hace solo este ¿Cómo es? Hacer tuer Ay, tuer, 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 tuer Dale, 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 tuer, 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 tuer No, bien, bien, bien Se tiene que levantar la remera para las nenas Pedíton a soltero A las chicas les gustan mucho los pies que bailan Ma, o no, que las chicas prestan atención al culito Obvio que si ¡Ay! Te yo salí Dale Levanta un poquito la remera Que se vea la... Muy bien A ver Va al twerk ¿Qué va? No, no, no Dale, no, no Dale Dale Va Muy bien, muy bien Se animó Se animó Bueno Saca Saca la Nike ¿Y qué hay? ¡Epa! ¡Epa! Unos auriculares ¡Epa! Una caca ¡Epa! Pero no son los auriculares Uy, mamá se emocionó Los dos retos que faltan Son terribles, ¿no? Sí, uno es terrible Y el otro lo lamento yo Porque siempre pierdo yo Ok ¿Cuál es el que viene? Que te chupe los pies ¡Ja, ja! ¡Yo! ¡Quiero decir algo! Yo no los elegí Esto lo eligió la gente Yo vi los mejores Y los puse Bueno Esto lo eligió de ustedes Yo no tuve este A ver Vigo aspirar Vengo de la pide Vengo de manejar Todos los aspiraditos Pero no tienen olor Vos sabés que yo no... ¡Tranme esos pies! ¡Tran! A ver, ¿te animás? Esperá No, vos levantáme el lado Yo soy la ley Vamos a mostrar bien, ¿eh? Claro, levantále el pie Por favor, ojo con mi pierna Que vale oro ¡No! ¡No, no vale! ¡No, no! ¡Dale, dale! ¡Acá el dedo ahí! ¡No, la planta! ¡No, bueno! ¡Chupá el dedo! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Ja, ja, ja! Muy bien Pasa a la siguiente etapa No rompa nada Porque todo lo que está dentro Cajita de mouse ¡Ultima caja! ¡Ultima caja, Teo! Y va el último reto Lo vas a escuchar ahora Te vas a morir El último reto ¿Cómo es? Bueno, pero Pero que lo cumpla entero Tiene que cumplir entero Por eso Léalo Dice Que se bañe Con la ropa puesta Un minuto Vamos, Teo, al baño ¡Ja, ja! Con ropa puesta Así que vas a esperar Para el premio Pero aprovechemos A que se bañe No, bañá La mejor excusa Para que se bañe Un minuto Yo lo tengo acá Por cronómetro Mira Primero ponemos la agudita ¡Ah! Ahí está ¡Ay! Le dan culo ahí ahí ¡Va! Le dan chota ahí ¡Va! Dale, metete ¡Va! ¡Tres, dos, uno! ¡Arranca con ta! ¡No, es raro! Bañate, dale No mojes para afuera ¡Uf! ¿Qué es el raro? ¿Shampoo? ¿Shampoocito, por favor? 15 segundos Vamos, Teo, eh Ponga huevo Ponga huevo Shampoo No deja de filmar Que se termine de bañar bien Así se pone Y pero las chicas Quieren ver los prohibidos También ¡Ah! Hay que dejar el like Si quieren ver los prohibidos ¡Ah! ¡Nos, nada! ¡Nos, nada! ¡Nos, nada! ¡Nos, nada! Muy bien Quedan 10 segundos Y ya cumplen con el reto Igual Muy bien Se puso shampoo Todo Se viene La sorpresa El regalo A Teo No, nada Es el último reto ¿Me puede dar una pista? No, nada Lo vas a ver en el momento La última pista De bañate bien 3, 2, 1 Termina el reto Nos vemos abajo Con el premio, Teo Llegamos a la etapa final Acá tenemos el mouse De regalo para Tey ¡Esta! Bueno, bien ¡Eh! Bien ¡Ah! ¡Pará, bolu! Le dijiste lo que era ¡Qué estúpido que sos! Un mouse gana ¿Qué? ¿Eso? ¿Eso es la de alguien? ¡Qué delico, eh! ¡Dai! ¡Es un mouse! No, se va a sentar No, eh Pero, pará ¿Y eso? Nah, mentira Es mentira Hay otra caja dentro ¿Para vos? Nah Te lo juro, boludo Yo le compré la funda El fin, no ¡Eh! La verdad, boludo, es para vos ¿Te gusta? ¡Oh, boludo! Yo sé que... ¿Qué es? Mostralo a la cámara Un iPhone ¡No! ¡Ni yo tengo eso! ¡Ni yo tengo eso! ¿Te gustó? ¡Oh, y así! Nah, bueno Yo sé que Tey La necesitaba Porque el que tiene ahora No le anda a la cámara No puede streamear No puede hacer historias ¡Nah! Así que, eh Vayan a exigirle Que esté más activo que nunca Ahora Sí, lo veo Ahora sí Ahora no hay excusa, eh Ahora no hay excusa Tienes que hacer Stream, TikTok Y Instagram Todo lo que querías hacer Lo tenés que hacer Ah, tenés que hacer todo Está todo configurado ya Y ya se lo configuré ahí un poquito Le compré una funda Al fin protector Porque hay cosas que Había que poner una tarjeta ¿Viste? Para activarlo Sí Así que, bueno Ya está ahí para Para... ¡Sí, a ver! Me gustó Bueno, ¿te gustó? Sí, gracias Bueno, amigos Espero que les haya gustado el video Lo queremos mucho Y acuérdense De estar suscritos al canal Que se vienen videos épicos Tremendo Volvimos y con todo Lo queremos muchísimo Chao Tremendo Tremendo